Muy buenas gente, estamos acá en BlockedFruits El día de hoy les traigo un nuevo script Eh, bueno, VIP Se me va a lagar esta porquería Bueno, estamos acá Entonces, en Bloxfruta Bueno, ya de entrada tenemos dos frutas de diamante Acá, de gratis Y bueno, voy a ejecutar el script, estoy usando el Fluxus Que les enseñé a descargar en el anterior video ¿Esto? Una fruta de fuego, bueno, hay frutas desparramadas por todo el lugar Entonces acá ejecuto Vamos a ver acá que se abre el script Sería este Quantum Onyx Team Es un script bastante bien hecho Que bueno, quería compartirles En Farm Mode podemos hacerlo con misiones Sin misiones o farmear lo que está cercano Yo voy a farmear por misiones Y activamos la opción donde dice Autofarm Y acá va a comenzar a farmear Está yendo a farmear acá Tiene más opciones, este script Tiene también para cofres Lo bueno de esto es que te dice Cuántos cofres quedan en el servidor Sin agarrar Los materiales Para hacer el Cake Prince Para farmear huesos Y bueno, que tiene todo un poco el script ¿No? Vamos a ver cómo farmea esto Si farmea bien Ahí está Se lo lleva a los NPC parece Y la verdad que farmea Como un script normal de Blockthreats Pero bueno, en sí es rápido Y hace su función ¿No? Así que supongo que está bien Entonces también lo de Subfarm Para completar el segundo SEA Bueno, la misión del Saber Que es del primer SEA Si no me equivoco Para tener la Soul Reaper Subfarmeo O sea que debería farmearse bien todo esto Como que se lleva a los NPCs Para cualquier lado No lo farmea estéticamente Como hace otro script Aunque puede ser Quizás un método Para que no detecte Que estás AFK o algo ¿No? Bueno, tenemos que activar La observación hack Y todo eso Que ya tenemos activado Bueno, para activarlo Digo, para farmearlo Perdón Vamos a matarnos acá Porque también tengo más cosas Tengo que hacer el Elite Que está acá spawneado Como dice Es Diablo Para hacer la raza B4 La raza B2 también Otra raza B2 dice Bueno, SEA farm Y bueno Todas estas opciones Que ustedes las pueden probar Yo las estoy mostrando Muy bien por arriba Podemos agregar las stats Tipo a melee Y todo eso No me acuerdo De lo último Que le estaba agregar De la cuenta esta A espada Le estaba subiendo Entonces ponemos acá Add stat To sword Entonces se van a subir Las stats en sword ¿No? Activamos acá Start adding stats Y ya se sube Solito Están para hacerse acá Las rides Que sería comprando El chip y todo eso Creo que lo compro Automáticamente también Bueno Cosas visuales Las frutas Como vemos acá Está lo del stock Si no me equivoco Auto random fruit Que es para girar la fruta A ver si la giró Que me dio Bueno, me dio Una fruta Del sonido Gente La voy a guardar Podemos ir Hacia las frutas Del mapa Como acá te dice Cuántas frutas hay Por el mapa Dice que hay 7 frutas Eso es muy bueno Porque no he visto Scripts que te digan Cuántas frutas Hay por el mapa Está yéndose allá Creo que son los que vimos Hoy en el inicio Que eran las frutas Diamante y todo eso Pero vamos a agarrarlas Y bueno Esta del cual Lo que decía Son las frutas Que vimos hoy No sé si igual Si tengo la fruta Diamante y eso Pero como paso Paso agarrando Tampoco me interesa Mucho tenerla Como en dice Frutas por el mapa 3 Yo me llevé 2 Y bueno Agarraron más frutas La gente Y bueno Hablando sinceramente Del script Está muy bueno Tiene cosas innovadoras Como eso que decía De la fruta Y todo eso Pero en sí Falta pulir algunas cosas Por ejemplo Hay cosas que no van Y bueno Ahora casi me muero De nuevo Por intentar Agarrar otra fruta Que eso también Deberían arreglarlo Un poco Pero a decir verdad Está bastante bien hecho El script Aquí agarré La fruta diamante Que quedaba Y No quedan más frutas Si no me equivoco Eran 4 No Literalmente No quedan más frutas Y bueno gente Hasta acá Deja este video Ustedes pueden seguir Explorando el script Yo acá aparezco En los más buscados WTF